Un aporte por Venezuela, opiniones, trabajo, educación ¿Cuál es el aporte que usted realiza por Venezuela? Bueno, mi trabajo porque soy una persona que salgo día a día a luchar por mí y por mi país Trabajar sin estar perturbando a nadie El aporte que realizo por Venezuela es que trabajo para la misión vivienda Trabajando y eso, ayudándolo a su producción Bueno, primero digamos la conciencia que puede tener un ciudadano, o sea un ciudadano de un país Hacia su país pues, la conciencia que puede tener un ciudadano pues Con respecto a los valores, con respecto a la conciencia que puede tener un ciudadano pues Y eso lo que está pasando en este país es que no hay conciencia colectiva Mucha parte de la colectividad venezolana no tiene conciencia colectiva Y eso ayuda a que no vivamos bien Bueno, el aporte que yo realizo por Venezuela en estos casos En este caso pues, yo utilizo la pluma O mejor dicho, el bolígrafo porque ahora ni la pluma se usa La pluma la usan son las aves Este, yo utilizo la, el, 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 lo que yo escribo Poesía y algunos artículos de opinión en defensa del país Y también estoy en otras, como decir, la milicia bolivariana esa que está allí Ahí también estoy inscrito para un caso de una, de una emergencia Ahí vamos Y bueno, y también en los sitios donde yo estoy También a las personas, a las que me rodean También les hago saber pues esas condiciones que tengo para la defensa de nuestro país Diariamente trabajando, este, yendo a votar y participando de nuestra democracia Para que se refleje así, de que aquí hay participación ciudadana Y que puede haber una libertad de expresión y libertad de los poderes cada día Bueno, yo trabajo Este, eduqué bien a mis hijos, ¿verdad? Y mis hijos, este, son personas honestas, ¿verdad? Y están aportando con su trabajo también para el bienestar de Venezuela Aporté estudiando y trabajando día a día por este país Para que sea un mejor país Aporté, no, ya yo aporté demasiado Ya yo no tengo 73 años hasta ahorita Y ya de aquí para adelante es ganancia todo lo que me viene Bueno, mira, ser un buen ciudadano Mi aporte y les aconsejo a las personas Que seamos conscientes como venezolanos Para que sea este país adelante Hasta en lo mínimo Hasta para votar una basura Mira, Venezuela tenemos que quererla Esta es de nosotros, tenemos que amarla ¿Ok? Venezuela la vamos a sacar por nosotros mismos Política, político, político Pero Venezuela la vamos a sacar Somos los venezolanos en el sentido de que nos portemos como seres humanos ¿Ok? Con educación, con las otras personas Yo trabajo, supongo que me funciona No me estoy con nadie Tanto ser lo más sincero posible Estudiar, sacar a nuestro país adelante Bueno, aporté bastante Pero todavía a mi tercera edad Cualquier proyecto, cualquier cosa que haya que hacer Por defender la patria Estoy de acuerdo Estudiar, trabajar Trabajo diariamente Aporto Más ¿Cómo te explico? Aporto a la economía venezolana Pues Por claro, así como te digo Sembrando, trabajando Y cosechando para conocer la vida Primero soy docente Y he formado a muchos muchachos en mi vida Si debes serte jubilado y todavía estoy trabajando Dando matemática y física en los museos Y llevando a los muchachos para que sigan adelante Yo digo que seguir trabajando y seguir luchando Por la Venezuela libre que queremos Todos los venezolanos Aportar nuestro granito de arena En pro a un desarrollo Evolutivo De nuestro país Bueno, el aporte que yo brindo Para Venezuela Es que nosotros Los venezolanos Tenemos que unir Y combatirle esa guerra Que tiene Estados Unidos Contra nuestro país Y de Venezuela Bueno, yo trabajar Porque yo trabajo Yo trabajo en casa de familia Ni idea Que tiene Estados Unidos 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 ¡Gracias!